Luché por tu querer Te di mi vida No sé qué voy a hacer Sin tus caricias Sin ese gran amor Que me arrebatas Que me chizas Que me robas Y que me matas Tal vez algún ladrón Algún farsante Malgaste lo que yo Solí enseñarte Tal vez algún señor De mucha plata Le ponga precio a nuestro amor Como si nada Como si nada Alguna tarde Alguna noche De escapada Este amor Que tantas veces Entregada Que me ha olvidado En otra piel Y nací como si nada Como si no importara nada Como si nada Me has arrancado el corazón Con todo mi alma Me lastimaste Este año evado Mi esperanza Mis ilusiones Ahora mi ego Como si nada Como si no importara nada Y ahora Como me quitas este amor Como si nada Como si no importara nada Luché por tu cariño Luché por tu querer Te di todita mi vida No sé No sé No sé qué voy a hacer Sin tu cariño Sin tu cariño Estoy perdido Y ahora Como me quitas este amor Como si nada Como si no importara nada Oye Hoy que me quitas tu cariño Y me arrebatas este amor Es el pago que me das Como si no importara nada Ahí va de nuevo Jesús Nazareno El Hijo de Dios Él iba sanando A los oprimidos Y dando descanso Al vil pecador Llevaba el mensaje Más maravilloso Que jamás se oyó Y en una cruz Su vida dio Amigo Ahí va de nuevo El hombre que un día Sanó mis heridas Y mi corazón Apreció de sangre Murió en un madero Se entregó completo Solo por amor Mientras su picante Pedía a su padre La paz y el perdón Mientras unos clavos Y unas espinas Le hicieron sangrar Cayó por amor Y se entregó Y se entregó Completamente Por ti Y por mí Ese es el amor Completo de Dios Lle a su vento Llegas como una magia divina Un castigo del cielo Que llegas Para meterse en mi cuerpo y andar con mis sueños Y este ya casi sin sentirlo Pero siempre llega Llega como si fuera el último camino Y al final la espera Para dañar mis sentidos con tantos recuerdos de ella Casi sin sentirlo pero siempre llega Y siento ese gran peso que no quiere el corazón Y vuelvo a ser de nuevo aquel escupido señor El que dejó de amar su único y gran amor El sueño más bonito que vivió Y fui cobarde Y fui mil veces cobarde Hoy me siento tan culpable Que no me explico la vida sin tu amor Sin tus heridas En forma frágil mi niña Perdóname por amarte Necesitaba un amor mi corazón Y encadenaste tu cuerpo de mí Y me embriagó tu perfume de amor Y acá distante dice la razón Fui mil veces cobarde ¿Qué voy a hacer yo sin ti si no vivo contigo? ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Me moriré de hastío Sé que no soportaré todo ese vacío Y si me abandonas en tu amor Y si me abandonas en tu amor Niño perdido Me acostumbré de hastío Solo en tus ojos Y ahora no puedo entender Que me dejes por otro Por otro Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Y es de pensar que estoy solo Tan lejos de ti Tan lejos de ti Como esconderte Como esconderte Que te quiero Sin que me duela el corazón Como negar que siento celos Si alguien desvía tu atención Ante tus ojos Soy tu amigo Tu confidente sin cuestión El que comparte cada escena De tu alegría y tu dolor Pero siento que amarte es un sueño prohibido Tu amistad para mí es tan sordo Un castigo Que me impide decirte Que te estoy queriendo Se interpone un abismo Entre dos sentimientos No puedo llegar algún día a perderte Con eso lo que en realidad Por ti mi alma siente No me arriesgo a decir la verdad Traicionar tu amistad Me resigno a esperar en silencio A saber si me logras amar Es como volver a ser niño Y sentirse perdido En mitad de la noche En mitad de la noche Yo grito tu nombre Y me deja sin ti Esta tristeza se siente así Es como estar abandonado Totalmente olvidado Y ser menos que nada Decías que me amabas Y te borraste de mí Tu indiferencia se siente así Que no llore Que no llore Se supone que no llore Porque eso no es de hombre Y no lo puedo evitar Esta tristeza se siente así Esta tristeza se siente así Terrible e inmensa Despiedada cual veneno Inflacable y asesina De todos mis sueños De todos mis sueños No lo puedo evitar Esta tristeza se siente así Y es culpa mía Por quererte tanto a ti Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor Este dolor No me quites este amor Reconozco fue mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Aunque trato de buscarla Y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor Este dolor No me quites este amor No me quites este amor Reconozco fue mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu amor Recordando tu querer Tu cariño se me va 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 Tu amor Hoy me encuentro solo Por culpa de mi error Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste tu mi amor Se me va Tu cariño se me va Tu amor Y no lo puedo evitar Aunque muera de dolor No temas al que dirán Quien sabe de ti Defende No me debes solo Por favor Y vuelve La sensual Nueve novena Anda ya Volvamos a casa Ya está bien No puedes seguir así Abre la ventana Que esto huele mal No va por el suelo Nada es su lugar Y ese cenicero Lleno por completo Te vas a matar Basta ya Volvamos a casa Mírate Que aspecto tienes así Pareces ya viejo En plena juventud Descuidado el pelo No pareces tú Pálido Eroso Demacrado El rótoro Triste tu mirar Triste tu mirar Volvamos a casa Basta de locura Basta de locura Basta de locura Tu cuerpo Este enfermo Necesita ayuda Allí te queremos No lo pienses más No lo pienses más Volvamos a casa Basta de locura Yo sé Yo sé que es el mundo Que no es culpa tuya Yo sé que es difícil Volver a empezar Anda ya Volvamos a casa Mírate Mírate Que aspecto tienes así Pareces ya viejo En plena juventud Descuidado el pelo No pareces tú Pálido Eroso Demacrado El rótoro Triste tu mirar Triste tu mirar Volvamos a casa Basta de locura Tu cuerpo Este enfermo Necesita ayuda Allí te queremos No lo pienses más No lo pienses más Volvamos a casa Basta de locura Yo sé Que es el mundo Que no es culpa tuya Yo sé Que es difícil Volver a empezar Música No lo pienses más Volvamos a casa Volvamos a casa Basta de locura Tu cuerpo Este enfermo Necesita ayuda No lo pienses más Volvamos a casa Estás confundido Más no puedes seguir así Puedes contar conmigo Soy tu amigo No lo pienses más Volvamos a casa Tienes una familia Que te quiere Te pido por favor No desesperes Música 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 No lo pienses más Volvamos a casa Levántate hermano Si estás caído Toda tu familia Está contigo No lo pienses más Volvamos a casa Yo sé Que es difícil Volver a empezar Pero con empeño Tú lo lograrás Música No lo pienses más T Brothers Gracias por ver el video.